Ahora sí, salud, vecinos, buenas noches Curridabat, nuevamente muy honrados por su presencia, por su compañía y a través de este medio. Una vez más nos reunimos para disfrutar y conocer más de Curridabat y como ustedes ya pueden ver aquí estamos en un lugar completamente diferente hoy, ¿verdad? Ya los vamos a explicar rodeados aquí de arte, así es que vamos a tener esta noche ese tema, el tema del arte, de las artes plásticas y como usted puede también involucrarse de alguna manera en este mundo tan amplio y tan hermoso y pues un poquito más, ¿verdad? Buenas noches, Haylin, buenas noches, Jeffrey. Buenas noches compañeros, buenas noches a todos los que nos sintonicen en esta preciosa noche ya de diciembre, sean bienvenidos. Sí, muy bello todo, ahora vamos a poder compartir un poco con el autor de todas estas obras que lo deja un ojo que abierto, ¿verdad? De tanta belleza. Así es, Haylin, Rigo, buenas noches, agradeciendo como siempre a usted que está con nosotros hoy el primer lunes de diciembre, primer lunes celebrando ya la Navidad. Es un gusto estar aquí en este lugar, en realidad nos dimos a la tarea de ver cada uno de los cuadros y no es sencillo el asunto porque hay muchas, muchas, muchas técnicas que ahorita el señor artista nos va a comentar con detalle de esto. Es un placer de verdad nuevamente contar con la presencia de usted, amigo y amiga que se encuentra ahí detrás de su teléfono, de su cámara, de su computadora, el monitor de noticias de Curridabat, hoy aquí. Bien, regresamos nuevamente aquí desde Barrio Eucalipto de Guayabos o Granadilla de Curridabat, totalmente en vivo a las 8 de la noche con 15 minutos. Y ya tenemos aquí a Don Tony, Don Tony Salazar, quien es el maestro aquí de la Galería de Arte Rigo, el hombre que en su mente, porque ahora me llamó la atención previo al programa que comentábamos, que me decía, lo pensé, lo soñé y lo hice. Esa parte es una historia, verdad, es un don, es una historia. Don Tony, buenas noches. Buenas noches, bienvenido al monitor de noticias de Curridabat. Es un placer para nosotros, de verdad, que nos haya invitado a venir aquí a ver esta maravilla de espectáculo, Rigo. Así es, Don Tony. Gracias, gracias. Más bien, quiero agradecer al monitor y a todos ustedes, al equipo de producción, por tomarse el tiempo, venir aquí a este espacio y tratar de mostrar lo que estoy haciendo para todo el canto de Curridabat. Bueno, Don Tony es un curridabatense de, ¿cómo diríamos?, igual que yo, inmigrante en Curridabat, pero con 40 y resto de años de vivir aquí. Por supuesto. Desde 1973. Corríjanos el nombre del barrio de nuevo. Ok, aquí es residencial Los Eucaliptos. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque aquí también se le conoce como Cocorí, la gente se ubica más como Cocorí. Es que, inicialmente, esto es las 14 primeras casas que hicieron y se llamó Residencial Los Eucaliptos. No había una calle doble ancho, era una sola. Al frente lo que existía era un capital. Entonces aquí no había nadie, solamente 14 casas y punto. Posteriormente se hizo la organización Cocorí, que tiene 200 y 200. Pero eso, años después, muchos años después. Ok. Para terminar de presentarlo, Don Tony, como decía, un artista curridabatense con 40 y resto de años de vivir acá, ha desarrollado, digamos, toda su carrera desde acá, desde su casa, en este taller en el que nos encontramos hoy. Sí, ustedes ven aquí las paredes decoradas con algunas de sus obras. El estudio se llama Estudio Vintage. Ya ahora Antonio nos va a contar por qué. Además, ha tenido alguna participación a nivel nacional, por ejemplo, ha sido nombrado vicepresidente de la Unión de Artistas Visuales de Costa Rica. Correcto. En el 2012, entiendo, don José. Sí, señor. Y participado en cientos de exposiciones, incluso una que está actualmente... En Terramol. En Terramol. Inaugurada el viernes pasado, así es. No, es desde el miércoles anterior. Ah, el miércoles. Sí. Ahí tenemos las tomas que está haciendo nuestro señor José ahí, de las tomas de algunos de los cuadros. Qué interesante. Yo voy a ahorita a la parte técnica plástica, corrigo, que es el experto también, don Tony, que son los que manejan. Pero me gustó la parte, voy a contar un poquito la parte esta de llegar a Curridabat. Dase en Barrio México, en el año 73 se viene para Curridabat. ¿Por qué Curridabat? Bueno, es algo un poco visible. En Barrio México yo tenía asma. Entonces, en esa época, el doctor que me dio recomendó a mis padres que se mudaran de Barrio México para un lugar más cálido. Y él dice, es que Curridabat es muy húmedo, aquí me curé del agua. En Barrio México yo no podía, pasaba muriendo. Catorce casas habían aquí, dice, en esta zona. Cafetales es la carretera, ninguna carretera por aquí, pero siempre estaba la Casa de los Figueres. Ah, por supuesto, por supuesto. Y la calle de Conce no era así asfaltada como está ahora, era... Lastre, que llaman. Sí, sí, Lastre. Y también había un bus que bajaba aquí, que era el de Barrio Zapriza. Un empresario que tenía el predio ahí arriba, por donde queda ahora el automercado este que está aquí arriba. Qué bonito, cómo ha progresado el cantón de Curridabat desde... Esa parte que siempre me gusta llamar la atención en eso de la gente, de que esto era un capital de aquí hasta la línea de tren. Y estamos, ¿qué? 500 metros, 600 metros de la línea de tren. Sí, 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 correcto. Y esta era la zona de Cogedores de Café, esta era una zona que se visitaban para la parte de Cogedores de Café también aquí en Curridabat. Bueno, un ambiente, digamos, muy propicio para la inspiración, para el arte, ¿verdad? Ah, de hecho. Sí. En 1987 yo empecé allá a dedicarme al arte, no profesionalmente. Posterior hice varias exposiciones y en la primera exposición que hice, increíble, vendí ocho obras. Y eso me motivó increíblemente. Seguí, continué hasta el momento de que ya he expuesto en varios países del extranjero. Por ejemplo, México, Estados Unidos, España, Salvador y Costa Rica. ¿Cuál técnica utiliza? ¿O cuáles técnicas utiliza? Yo soy acuarelista. A mí me fascina la acuarela. Es una de las técnicas más difíciles, pero sí la manejo. Posteriormente he tratado todas las técnicas que hay, como hay, pinta china, con pincel, con caña, con caña, lápiz, carboncillo, piro grabado sobre cuero, cartón, madera, acuarela, acrílico, óleo y lo que se pueda imaginar. Poco de todo. Poco de todo. El trabajo del artista es eso, ¿verdad? Un poco experimentación, es encontrarse. Prueba y error hasta que uno llega y tiene ya su propio estilo. La madurez solo se logra en la experimentación con el material, con el medio, con encontrarse con... Con lo que uno se sienta más identificado. Sí, tanto temáticamente como con el medio, con el material. Correcto, correcto. Don Tony, es que tal vez aquí es importante, bueno, no hemos tenido un programa de arte hasta ahorita, ¿verdad? Hemos tenido un programa dedicado a la música y a otros temas. Introducirnos en el tema de las artes plásticas con la gente, con el público, es un poco difícil, digo yo, en el sentido porque es un campo muy amplio y mucha gente le tiene miedo. Y a mí me gustaría que hoy quedara el mensaje de que no hay que tenerle miedo a las artes. Para nada, hay que siempre ir hacia adelante, intentarlo una y otra vez hasta obtener la pericia en la técnica. Hay mucha gente que me dice, enséñeme a pintar. Yo no puedo hacer eso. Yo le enseño la técnica de la pintura, igual el dibujo. Le enseño la técnica de dibujar. Y como se aplique esa técnica, así es un artista que nace. Cada uno la aplica diferente. Claro. Ahora vamos a tener también otro par de artistas para que nos hablen un poquito de esa introducción, ¿verdad? A través del dibujo, a través del dibujo que es, bueno, lo que llamamos las artes menores. Pero en esa experimentación, bueno, usted lo dijo ahora, usted tuvo la suerte como que en la primera exposición vendió. Sí, sí, mucha suerte. Tal vez un vínculo que logró con el público muy rápidamente, ¿verdad? Que la gente le gusta lo que usted hace. Y eso es muy bueno para el artista porque no todos tienen esa conexión tan rápidamente. Bueno, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención. El público me ha dicho que yo toco la fibra sensible con las obras. Y debe ser algo, yo no lo siento, pero la gente lo ve. Entonces, ven una obra mía y los hago que regresen al pasado por algún detalle que tiene la obra o algo más. Pero siempre llego a la fibra sensible. ¿Hay algún vínculo? Ese libro que está enfocando ahorita, Chepito, tiene un parrafito ahí donde habla de un poco de las experiencias de la vida. Correcto. Lógicamente, ya habla de las suyas. Pero en términos general, el artista requiere experimentar en la vida para poder tener material para plasmarlo en las obras. De hecho, uno tiene que experimentar con lo que tiene alrededor. En el caso mío, si tengo un cassette, pues de ahí trato de contribuir con ese material para hacer una obra nueva. Todo lo que es innovar, me encanta. Hay otros artistas que no lo hacen, sino que nada más se dedican a una línea. Don Tony, ¿qué tan difícil es ser artista en Costa Rica, ser artista en Curridabat? Bueno, es una buena pregunta. El ser artista en general es difícil, porque cuesta vivir del arte bastante. Siempre tiene uno que tener, como dicen, un backup, algo de respaldo para poder seguir en la vida. Pero aquí en Curridabat hay mucho material, hay mucho potencial. Lo que hace falta, tal vez, es darle un empujoncito para que tengan algún espacio donde poderse reunir artistas y compartir los conocimientos con todos los vecinos. ¿No hay ninguna organización ahorita en Curridabat de artistas? No, propiamente de Curridabat no. Estamos hablando de artistas plásticos, ¿verdad? Porque músicos, artistas en la música, sí hay organizaciones. En el baile también, no sé, hay otras. En el baile también de aquí de Curridabat. Sí. Bueno, hay grupos de baile, ¿verdad? Como organización de los diferentes grupos o de bailarines solos, creo que no. No, pero sí hay algo más estructurado que en las artes plásticas. Hablemos de las artes plásticas, la pintura, digamos, que es la más conocida, ¿verdad? La escultura también, bueno, Mario, compañero nuestro, es escultor también, bueno, y alguna gente conoce su trabajo. Pero entonces, nos hace falta esa... Yo creo que sí, es un empujoncito, no muy grande, y creo que sí se puede hacer, reunir a varios artistas y tener una organización, aunque sea pequeña, pero que difunda el arte en el cantón de Curridabat. Don Tony, retomando un poquito, dice usted, bueno, que empieza con la acuarela, ¿verdad? Sí. Con lo que escuché. ¿En qué momento dice usted, bueno, quiero más, necesito algo diferente, necesito algo con lo que me pueda expresar, pero que a la gente también le llame la atención? Porque ahora, no sé si lograron apreciar, aquí no hay solo técnica en pincel, aquí hay técnica en CDs, aquí hay técnica con latas de cerveza, y que eso, es decir, ¿en qué momento le llega a usted esa inspiración? Como que usted dice, mira, voy a ver esa lata y mira, puedo hacer algo. ¿En qué momento le da esa inspiración? Bueno, es muy importante reconocer que uno desperdicia el material que hay alrededor de uno. Uno abre una bolsa, saca el producto y la bota, una caja, una lata y la bota. O sea, no hay esa trascendencia de ver más allá de qué sirve ese material, qué se puede hacer más con ese material. Esto es prueba y error. Así es como he ido, pues, mejorando la técnica. Lo de las latas. Un día se me ocurrió cortar las latas y empezar a pegarlas a ver qué salían. Y, bueno, gracias a Dios salió este tipo de obra. Eso se llama mosaico, hay diferentes tipos de mosaicos. Luego, lo de los cassettes, es lo último que he hecho. Una señora llegó y tenía un bazar y le quedó una caja de cassettes, virgen, completa. Y me dice, tú que eres bien creativo, que te las regalo. Pues, también. Entonces, empecé a los desarme, saqué cintas y hasta que salieron las olas. Pero hay que tener mucha creatividad, tocar el material, ver cómo funciona, con qué tipo de pegamento. Si sirve con este o con otro. Es un prueba y error hasta que ya uno mejora. Aquí, mientras usted nos cuenta, Tony, José está enfocando, por ejemplo, este es un cuadro que está hecho con cinta magnetofónica. Cinta magnetofónica, con lo que nosotros conocimos y era lo que teníamos para escuchar música. Los famosos cassettes, ahí en la parte, en la base del cuadro, se ven unos cassettes. Correcto, sí, este cuadro se llama Humor Cubano. ¿Por qué? Porque era la tremenda corte, tres patines y el señor juez. Está hecho con las cintas de los cassettes, pegados sobre un panel de cartón y luego resinado para mantener la cinta. Claro que sí. Y el que está arriba es un collage también, el que mencionaban hace un momento, que es con recortes de lata. Es un mosaico hecho con latas de cerveza, cortados en un tamaño de un centímetro por tres y uno los va colocando para poderle dar el claro oscuro. Tiene uno que ir buscando cada una de las piecitas hasta que la imagen sale. Esto hay que verlo desde una distancia bastante lejos para poder, valga la redundancia. Ahí vemos la toma de José donde está ahí, que se logra ver ahí los rotulitos de las cervezas, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro. Y también esta técnica que tiene este arte egipcio, ¿se puede llamar así? De hecho, esa es la diosa Pasteta. Ajá. Esa es hecha de cartón, nos estaba comentando ahora. Sí, correcto. Es una técnica en cartón. Pero para darle ese acabado, porque si yo lo veo, yo digo, no, es cerámica, porque tiene un acabado tan perfecto. Es que ese era el reto que yo quería demostrarle a las personas que con cartón uno puede dar ese acabado increíble. Ahí hay cartón, hay goma, hay estereofón, todo ese tipo de materiales y después tiene un acabado de poliuretano automotriz. Sí, parece mármol, ¿verdad? Parece onyx o mármol, sí. Parece onyx o mármol, traído de Carrara. Ah, sí. Ya puedo rajar que me lo traje de Egipto. Exactamente, sí. Bueno, y tenemos ahí, vamos a ir a un corte, pero con esta tomita que va a ser aquí. Che, vean qué bonito. Para los que recordamos, las viejas series de televisión, ¿verdad? Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio, ¿verdad? El famoso autotractor. Claro que sí, recuerdo el robot diciendo peligro, peligro. Igualmente ese autotractor hecho con todo lo que son desechos. Son desechos también. Reutilizables. Bueno, este que están tomando ahorita son CDs, ¿verdad? Superpuestos y también con una aplicación ahí de resina y de pintura también. ¿Verdad? Correcto, acá atrás. Este otro también, que es Elvis, ¿verdad? Ah, sí. Ese también es hecho con CDs. Esos son pedacitos de CD cortados, pegados, en un panel de cartón y luego resinado para que vean ese acabado. Pero es lo mismo, es jugar con las luces. Esto yo le llamo arte cinético, porque con solamente moverse, el estrogosocópico que trae detrás de los discos hace que se descompongan. Hace un poco de luces y brillos, sí, también, claro. Se descompone el espectro de colores. Sí, sí, eso le da también mucha vida. Bueno, en todas esas tomas que ustedes ven, esto es un taller de un artista, ¿verdad? Yo creo que sí. A veces el taller del artista es un poco caótico, porque eso que nos contaba Tony, ¿verdad? La experimentación, el tener que involucrarse con el material, eso pues hace que haya que tener ahí un poco de todo y involucrarse con todo. Muchas gracias a Monitor por tomarse el tiempo y la delicadeza de venir a hacer el programa hoy aquí en mi estudio. Gracias por la participación de estos dos grandes compañeros, ustedes, el staff, muchas gracias. Las puertas están abiertas, Arte Estudio Vintage, les agradece. Y muy feliz, de verdad, porque el Cantón de Curriabat está surgiendo en el arte. Tenemos que unirnos más, pero gracias por todo. Buenas noches. Bueno, vecinos, muchas gracias, buenas noches. Los esperamos la próxima semana. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!